Bienvenidos a este vídeo, donde vamos a ver cómo puedes corregir tu texto de coreano de la forma más profesional posible. Este vídeo está pensado para que puedas tener un texto totalmente correcto sin errores y sin usar un corrector, ya que muchas veces los correctores no pueden detectar algunos errores o expresiones malformuladas. Lo que veremos a continuación es perfecto si necesitas corregir un texto de una página web, una tienda, un menú o un trabajo importante que debes presentar. Para ello, vamos a usar la plataforma de Fiverr, que nos permite conectar con profesionales de cualquier lengua para arreglar nuestro texto. Si nunca has usado Fiverr anteriormente, en la descripción vas a encontrar un enlace para seguir los pasos que ahora veremos. Lo primero que debemos hacer es iniciar sesión en nuestra cuenta de Fiverr y una vez dentro, buscar el buscador. Aquí buscaremos lo que necesitamos, en este caso un corrector de coreano, y pulsamos en buscar. Un truco, si en español no encontramos ningún resultado, es buscarlo en inglés. En este caso, sería poner proofread y el idioma que queremos. Una vez nos aparecen los resultados, es momento de elegir la mejor opción. Para ello, pulsaremos encima de aquellos que nos interese para leer más información. Dentro, encontraremos una ficha con toda la información sobre esa persona, como el precio, su experiencia y reviews de otros usuarios. Si bajamos, veremos los diferentes packs comparados y lo que ofrecen cada uno de ellos. Puede sonar obvio, pero es bastante importante fijarte en las reviews, para asegurarte que va a realizar bien la corrección, como su experiencia previa y lo que dice la reviews de esa persona. Un consejo, antes de ir y encargar un pedido, es contactar con la persona y comentarle lo que necesitas. En caso de la corrección, cuántas palabras y qué precio puede ofrecerte. Esto te va a servir para ayudar a conseguir un mejor precio y asegurarte de que puedes realizar tu trabajo a tiempo. Sobre todo, es interesante si necesitas una corrección de muchas palabras. Donde en muchos casos no vas a encontrar un pack disponible, más bien, tendrás que hablar por privado para acordar un precio. También, si necesitas la corrección con urgencia, muchas veces vas a poder pagar un extra para que realices tu trabajo primero y tenerlo cuanto antes. El precio depende de cada persona y es cuestión de preguntar. Si no te urge, no hace falta que pagues extra por el servicio. Ten en cuenta que pueden ofrecer un servicio personalizado, donde se acuerda el precio y las condiciones, por lo que, muchas veces, los diferentes packs de precios que aparecen sirven solo como una estimación. Una vez recibas la oferta o estés seguro de contratar un pack, simplemente pulsas el botón verde con el precio. Aquí verás la información del pedido que vas a solicitar. Seguimos con continuar con el pago. Confirmamos y pagamos. Puedes pagar con diferentes formas, aunque la más práctica es con la tarjeta de crédito. Una vez realizado el pago, es muy importante incluir toda la información que necesita la persona, ya sea el texto o un enlace hacia lo que debe corregir. Una vez hayas incluido toda la información, solo da falta esperar a que se ponga manos a la obra. En pedidos, vas a poder encontrar toda la información acerca de tu pedido y cómo avanza. En caso de que tengas cualquier duda o la persona tenga cualquier problema, siempre lo puedes contactar a través de los mensajes de Fiverr. Una vez haya terminado el trabajo, vas a ver que ha realizado una entrega y podrás revisar que esté todo correcto antes de aprobar el pedido. La entrega puede ser en diferentes formatos, depende ya de cada uno. Si hay cualquier problema, puedes pedir que lo arregle o mejor en caso de que no estés conforme con el resultado final. Si no consigues llegar a un acuerdo con la persona, recuerda que Fiverr puede ayudarte si no te ha prestado el servicio que debía de forma correcta y devolverte el dinero. Esto da mucha seguridad para evitar que te ofrezcan un mal servicio. Por último, mencionar que es muy importante elegir a la persona correcta para estar satisfecho con el trabajo. Si sigues las recomendaciones que hemos comentado anteriormente, estoy seguro que vas a encontrar a alguien que supere tus expectativas. Si aún no has probado Fiverr, puedes hacerlo con el enlace que encontrarás en la descripción. Ahora es tu turno para elegir el mejor corrector para tener un texto sin ningún error.